¿Quiere conocer los 10 errores más comunes en el diseño del PCB? Para que no le ocurra a usted. Una tarjeta electrónica, circuito impreso o PCB, es una placa o superficie conductora que soporta y conecta diversos componentes electrónicos para producir su funcionamiento. Y es el corazón de todo producto electrónico. Conoce la historia de Juan. Él tiene que enseñar un PCB y no tiene mucho tiempo. Así comienza a buscar herramientas de software para diseño del PCB en Internet. Y cuando encuentra un amigable, debe preocuparse por aprender a manejarla, leyendo toneladas y toneladas de manuales extensos. Después de mucho tiempo, el esfuerzo de experimentar con la herramienta, está convencido que sabe diseñar PCBs. Sin embargo, ya le queda poco tiempo para terminar su diseño, enviar la fabricación y ensamble para poder probarlo. Pero cuando lo recibe, empiezan los problemas. Se da cuenta que los componentes que compró no coinciden con su huella o ubicación para soldarlos en el PCB. Cuando logra soldarlos, energiza la tarjeta y ésta estalla, se quema, pues está en cortocicuito y se queman los componentes principales. Entonces, tiene que volver a importar los componentes electrónicos y reemplazarlos si los compró fuera del país. Adicionalmente, hay pistas o conexiones fantasma, que no están conectadas entre sí o están en circuito abierto. También encuentra líneas o pistas que no puede probar su funcionamiento y otras que son inaccesibles. Se presentan problemas de capacitancias parásitas en los circuitos del PCB, que generan comportamientos extraños y radiación electromagnética. Cuando termina de reparar los errores, Juan se da cuenta que ha desperdiciado mucho tiempo. Ahora va a instalar el PCB en la caja, pero el PCB no cabe en ella. Además, los cables que conecta dentro del PCB se chocan entre sí y tienen interferencias, tiene que enigmarlos, y muchos de ellos se sueltan o se dañan. Por si fuera poco, en operación el PCB se calienta demasiado. Y la documentación del diseño se perdió. Al final, terminó el diseño semanas después, con muchos errores y el producto funcionando a medias. Después de tanto trabajo, Juan se dio cuenta que estreció mucho tiempo, dinero, y su reputación y su empresa, emprendimiento e investigación, fracasaron. Así que decidió dedicarse a otros proyectos. Para que no repita la historia de Juan, le presentamos la solución. Curso semivirtual de diseño del PCB orientado a la manufactura. Curso flexible y práctico. Aprenda diseñando. Dirigido por expertos de la industria de certificados como CID+. Y CIT del IPC. Diseña el PCBs para la manufactura. Fortalezca sus competencias y complemente su formación. Implemente fácilmente y acompañado sus proyectos. Utilice las herramientas más usadas por los diseñadores en el mundo. Use fácil y rápido, buenas prácticas y estándares internacionales. Lance fácil y con confianza sus productos al mercado.